Guillermo Ochoa en esta ocasión no pudo salvar al Salernitana en la jornada 18 de la Serie A donde fueron goleados 8-2 por el Atalanta Esta situación fue aprovechada por el comentarista de ESPN, Álvaro Morales, quien se burló de Memo Ochoa Lo importante es que Ochoa bloquee en la cancha, no en redes, así lo escribió Álvaro Morales El mensaje de Álvaro se debe a que Guillermo Ochoa bloqueó de sus redes sociales al comentarista de ESPN debido a las críticas que realiza al también narrador, por lo que Morales le dio un consejo al guardameta mexicano A quien debería bloquear es a su equipo de representación, tanta familiaridad es nociva y enemiga Memo Ochoa se volvió tendencia en redes sociales por los memes que le generaron debido a la nueva goleada que es víctima en el arco Y es que no es la única goleada que ha recibido Memo Ochoa en la portería Todos recordamos el 7-0 que le metió Chile en una de las peores actuaciones que ha tenido la selección mexicana y esto ocurrió en la Copa América del 2016 Otro de los momentos críticos en la carrera del guardameta mexicano fue cuando defendía los colores del Granada En aquella ocasión el Atlético de Madrid le metió 7-1 a su equipo con un hat-trick de Yannick Carrasco Con ese mismo equipo, las palmas le metieron 5 goles a Memo Ochoa Otro resultado lamentable para la carrera del guardameta Y por si fuera poco, el Real Madrid cuando recibió al Granada en el Santiago Bernabéu El arquero mexicano recibió 5 goles Doblete de Isco y los tantos de Benzema, Cristiano Ronaldo y Casemiro Y durante el Mundial de Clubes en el 2006 Cuando América enfrentó al Barcelona Memo Ochoa pudo hacer muy poco ante el ataque ofensivo Blaugrana Donde recibió 4 goles ¡Gracias por ver el video!